En un minuto te voy a explicar como instalar las case y el firmware en el Yuzu para Android La cual es necesaria para que te reconozca todos los juegos Así que ponemos cronómetro en pantalla, bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es de donde bajamos las case y el firmware Para eso te vas a ir a la descripción de este video, te vas a dar a quien más Y vas a buscar el link de nuestro Discord, aquí lo tienes Le vas a aceptar la invitación y el mensaje de bienvenida ya nos dice lo que tenemos que hacer Tenemos que irnos aquí donde dice elige tu team, damos click Y aquí seleccionamos un emoji dependiendo del rol que creamos, yo los quiero todos Una vez hecho esto se nos desbloqueará todo el server, entonces ya podemos irnos a la sección de descargas Y aquí ya tendremos las case y el firmware, simplemente las descargamos Una vez descargado se nos van a quedar dos archivos como este, firmware y las prod case Entonces ya nos vamos a nuestro Yuzu, miren que me dice que no tengo ningún juego, aunque si los tengo Entonces nos vamos aquí a configuración, bajamos y le damos donde dice administrador de datos de Yuzu Aquí bajamos también y le damos en instalar prod case y aquí vamos a buscar la carpeta donde lo guardamos En mi caso yo lo guardé por acá, entonces seleccionamos el archivo prod case y me dice que se instalaron correctamente Con esto ya me reconoce alguno de los juegos, pero para que todos corran bien y me dejen instalar las updates Tenemos que instalar el firmware, entonces para eso otra vez nos vamos a ajustes Administrados de datos de Yuzu y bajamos y donde dice instalar firmware, lo seleccionamos Y elegimos el archivo firmware, me dice que ya se instaló correctamente y ya podemos irnos a jugar Aunque si quieres saber la mejor configuración para que te corra todos los juegos, aún en teléfonos que no son compatibles Te dejo este video por acá, y si quieres usar Yuzu en tu PC que hasta deja jugar online, te dejo este video por acá Suscríbete que subo contenido de emuladores, los quiero mucho, bye